Cada una de estas mujeres tiene una comida que las identifica, que tiene un significado en un momento de sus vidas. Eso, Esther, que descubrió cómo hacer mejor la empanada. Cómo hacer empanadas, ella no sabía cocinar, pero en una serie de circunstancias, el marido la abandona, la repudia, queda con hijos chiquitos, no puede trabajar, y empieza a fabricar empanadas y vender casa por casa. Pero las hace con un, o sea, tratando de hacer la mejor masa y el mejor relleno. Y ahí recuerda que su abuela le había dicho para que la masa sea crocante, ponele tal cosa, ahí está la receta acá. Y entonces ella, que al comienzo empezó vendiendo con sus hijos en una canasta, al poco tiempo tenía filas en la casa esperando comprar empanadas. Claro, ya tenía un sistema de fabricación importante. Y convierte la necesidad en un talento y el talento en una industria, y la industria en una forma de sostener a su familia y a sus hijos. O sea, cosas que son... También es un homenaje a la mujer paraguaya de alguna manera, ¿verdad? Es un homenaje a la mujer universal, porque acá no hay solo paraguayas. La primera viene de Islas Canarias. Las últimas que nacieron acá, que son de familias tradicionales paraguayas, se van a estudiar a Europa. Entonces, ahí se tiende otra vez ese otro puente. ¿Qué somos los latinoamericanos? Somos europeos que vinimos, que absorbimos la cultura indígena, que nos inoculamos con la cultura indígena. Ya no somos totalmente europeos. Somos mestizos acá en Paraguay, pero no somos mestizos 50-50. Porque el primer mestizaje fue 50-50, pero después otra vez se va dando una europeización. Pero nuestra cultura es 50 indígenas. La sangre es una cosa, pero la cultura es 50 indígenas. Y no sabemos ni por qué, ni para qué, ni de dónde. Bueno, son cosas ya de genealogistas. Y nos tenemos, incluso, tratamos de sacarnos eso indígena. ¿Por qué? Renegamos. No lo valoramos. Y voy a concluir con esto. Eso es cultural nomás. Es cultural. Porque es interesante ser indígena. Es cultural porque no nos conocemos y no nos reconocemos. Y voy a concluir con algo que me dijo uno de mis consuegros, que es inglés. Hace como casi 20 años, cuando le fui a visitar por primera vez, me invitó a conocer su casa, que era al norte de Londres. Una casa que tiene como 400 años. En un pueblo que se fundó en el año 1000, cuando los romanos invaden Gran Bretaña. Gran Bretaña. Y dominan, o sea, invaden, matan, matan la reina Boudica, matan. Dominan 400 años. Y me dice él, nosotros, los ingleses, somos diferentes del resto de los europeos nórdicos. Porque nosotros fuimos conquistados por los romanos. Y ellos nos inocularon su cultura y nosotros nos apropiamos de ella. Pero no perdieron su cultura. El inglés es lengua originaria. Que se nutrió de otras, pero es como el guaraní. Es lengua originaria, es lengua de origen. Que se hizo universal. Tal vez por su sencillez. Por mantener la sencillez de su estructura. Tiene un montón de vocablos. Inclusive tiene barbecue, barbacoa, guaraní. Tiene jaguar, jaguarete, guaraní. Piraña, piraña, guaraní. Incorporados al inglés. Son ingleses. Así como en el guaraní tenemos grey food. Que es guaraní. Pero viene del inglés. Y el guaraní nuestro es la única lengua originaria de América que es universal. Y esto vamos a sortearlo. Entre todas las personas que vean este video. Y que escriban. Que escriban. ¿Qué les motivó esta conversación que tuvimos? Que aporten algo para reconocernos como paraguayos y paraguayas que somos. ¿Qué es lo que tenemos de identidad? De identidad profunda. De identidad que nos haga sentir humanos con algo importante que aportar a la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!